Yo me llamo Francisco, me dicen Pancho, la vida mía es la vida de un callejero, desde la niñez, el chiquito, bueno y después con el tiempo a raíz de lo que viví o de la forma que fui de cuando era niño, opté por trabajar toda la vida en la calle, se me hizo llaga y así viví hasta la edad que hoy tengo, que son 70 años, no me hizo otra cosa más que trabajar en transporte, pero sobre todo por estar en la calle. En la vida mía hay algo que llama la atención, yo soy una persona que ignoro pero porque quiero toda la tecnología, yo no tengo teléfono celular, no tengo microondas, no tengo lavarropa, no tengo, todo lo que el modernismo ha inventado yo no lo tengo, no me interesa, no lo quiero, yo la ropa me la lavo con jabón federal, que lo debo comprarlo solo porque ya no existe más, la ropa me la plancho con la plancha, si no tengo plancha de carbón, si no he planchado con la plancha de carbón. Yo diría que a mí el tango que me define es uno que se llama un porteño, que dice que soy un porteño nacido en el barrio que se cuadre, niño bien, medio compadre, sobrador y consentido, tengo fama y aburrido y ando ganeando la guita, pero tengo la infinita nobleza del ser humano, si canto con mano a mano lloro con la compadrita. Y acá está el disco, al compadre un tango, este está clavado para mí porque el tango acompañó toda la vida a Pancho, lo acompañó cuando era chico, lo acompañó cuando se murió su hija, lo acompañó cuando nació su hija, cuando nació su nieto, cuando nació su sobrina, cuando tuve que hablar con algún amigo que se tomó el olivo, entonces, porque esto es la vida, no la vida mía, la vida mía, la de ustedes, es la de todos, porque acá están todos escrachos, está el bueno, el malo, el lindo, el feo, la flaca, la gorda, todos están acá, por eso que el tango es la vida. En la semana ando vestido como un cirujo, ando con la camisa afuera, la corbata colgando, como cuando iba a la cancha, pero después cuando salgo, cuando voy a bailar, sí, cuando voy a bailar parejo una señorita inglesa, cuando me vaya a bailar a la noche, y voy a ir con esta, con esta chaquetilla, con esta, con estos tarros, y después el problema con esto lo voy a tener con el pelo, porque tengo la pinza negra y el pelo blanco, pero bueno, ya lo voy a solucionar. De muchacho, joven, tenía el pelo negro, re negro, más negro que el carbón, se fueron pasando los años, bueno, y el pelo después se me empezó a poner claro, después se me encaneció, ahora tengo la cabeza como una pala humilde, y vas a bailar así, y a mí no me gusta, entonces yo el pelo me lo pinto, pero no me lo tiño. ¿Vos querés que te diga cómo hago? Yo grabo a vos, le mojo la mano, ¿ves? Acá tengo un aceite que no, que me lo hago yo, me lo pongo en la mano así, me lo reflejo así, agarro un colchito que tengo acá, ¿ves? Mirá, ¿ves? Yo me adurno la mano con esto, tiro la pelambre para atrás, ¿ves? Cazo un poquito acá, le doy acá, total de noche en la milonga no se ve nada, y después me peguen. Sábado en la tarde te cortás el pelo, después te afeitás con bastante crema, te haces dar masaje, luego te peinas, lista tu figura, llegada la noche, te vestís ligero después de cenar, con un cigarrillo prendido en los labios, salís de tu casa, te vas a bailar. Y con tu cara risueña, le pedí la contraracia a todo aquel que se va.